Algo más que decir al respecto. Gracias. Muchas gracias. Francisco de la Torre desde Ciudadanos. ¿Qué hacer para mantener y aumentar el empleo? Pues nada, muchas gracias Rosa. Nosotros creemos que la primera cuestión fundamental es mantener el crecimiento económico. Si no tenemos crecimiento económico, toda nuestra política laboral no servirá para nada. Y en este sentido, estamos muy preocupados ante la ralentización que hemos tenido en los últimos meses parte se debe a factores internacionales, pero parte, en nuestra opinión, se debe a la negativa política económica del gobierno socialista apoyado por Podemos. En este sentido, más creemos que hay que mantener un mínimo de estabilidad política y económica en España. Y desde el punto de vista específicamente del mercado de trabajo, en primer término, nosotros proponemos un contrato, adaptar el mercado de trabajo al siglo XXI. Y en primer término, nosotros proponemos implantar un contrato único con dos modalidades adicionales para la formación y, en segundo término, para la sustitución de trabajadores, para sustituir un modelo de cuarenta y tantas formas distintas de contratación, que en nuestra opinión son cuarenta y tantas formas distintas de equivocarnos. En segundo término, una cuestión muy importante, además de mantener el crecimiento, es que los trabajadores y los desempleados tengan una formación adecuada. España se gasta cada año 6.500 millones en políticas activas de empleo. Y es necesario, pero este dinero tiene que ir a los sitios adecuados, a formar a los trabajadores y a los que actualmente están desempleados. Bueno, recientemente, dentro de lo que han sido las spending reviews, el informe provisional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal nos dice que esto es un desastre. Y lo que hemos visto en Andalucía, es decir, porque estas políticas activas de empleo las ejecutan las comunidades autónomas, es francamente grave por problemas de corrupción. Pensemos en el caso de los EREs, que al final es el caso de corrupción en términos cuantitativos más importante de la historia de España. Y nosotros queremos acabar con todo esto fundamentalmente a través de desintermediar y de darle un cheque de formación a los trabajadores y a los desempleados para que puedan elegir dónde se lo gastan. Y por otra parte, también modernizando el sistema, compartiendo bases de datos, utilizando Big Data, estableciendo un sistema de perfilado de los candidatos que nos permita dar una formación específica y adecuar las necesidades de las empresas que ahora, en algunos casos punteros, ya no encuentran trabajadores con las necesidades de los trabajadores. Por otra parte, nosotros también proponemos un sistema en el que las cotizaciones de las empresas se vean favorecidas en aquellas empresas que despiden menos. Esto, al igual que el contrato único, permitiría reducir una tasa de rotación, una tasa de temporalidad que es absolutamente excesiva, que está por encima, según la última EPA, del 26%, la segunda más elevada de la Unión Europea. Nosotros, a diferencia de Podemos, no solamente queremos castigar, sino que el sistema sea no solamente de malus, sino de bonus malus. Es decir, que aquellas empresas que mantienen la estabilidad en su plantilla también tengan una bonificación. Y nosotros también creemos que hay que emplear el dinero de la Garantía Juvenil Europea. Y esto para establecer, por lo menos, un embrión de un complemento salarial garantizado. Es decir, para ayudar a aquellos trabajadores que tienen salarios inferiores sin perjudicar los costes de las empresas. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Macron recientemente en Francia. Y al final, por mucho que se critique, Francia es un país con casi el doble de Producto Interior Bruto que en España, con una renta per cápita mucho más elevada y con mucho menos paro. Y eso es una cuestión que deberíamos tener clara. Y, por otra parte, también creemos que hay que dar más flexibilidad en el mercado de trabajo. Y nosotros proponemos la mochila austríaca que permita anticipar una parte de los costes de reestructuración a las empresas, hacerlos permanentes. Y permita también una portabilidad de derechos para los trabajadores que puedan cambiar empleo. Y, en último término, permita también ser un complemento a las pensiones. En general, creemos que el mercado de trabajo en España es el origen de muchos problemas. Porque, efectivamente, a lo largo de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista hemos tenido una tasa tanto de desempleo como de temporalidad más alta que casi todos nuestros socios de la Unión Europea. Y creemos que esto se tiene que terminar con las medidas específicas que llevamos. Y, sobre todo, manteniendo estabilidad política y económica para seguir garantizando crecimiento económico. Gracias.